Bueno, este miércoles BTR Chile estrena su nuevo canal científico y va a debutar con el programa Por la Razón o la Ciencia. Queremos conocer más acerca de este proyecto. Vamos a tomar contacto con la subgerente de contenidos de la Fundación Vive Chile, Paloma Ávila. ¿Cómo estás, Paloma? Muy buenas tardes. Bueno, te hemos visto muchas veces en Panorama 15, la conductora de Panorama 15. Y ahora nos estás presentando este proyecto de BTR que busca relevar la ciencia. ¿De qué se va a tratar y cuándo parten? Hola, Matilde. Estamos felices hoy día. Es otra vez un día de fiesta. Como muchas otras veces nos acompaña CNN Chile, que ha sido un socio de la Fundación Vive Chile, en promover ciertas causas. En Panorama 15 promovemos la descentralización y el desarrollo territorial. Y hoy día estamos tratando de convertir a este país en un país más científico, en un país consciente del potencial que tiene actualmente. Y que no vemos, no vemos. Por eso tenemos la camiseta puesta. Estamos todos con la camiseta puesta. Nos dicen que somos promotores. Y sí, somos promotores de una causa, que es tener una patria científica y de esta causa. Ustedes también, como CNN Chile, han participado activamente. Por eso vamos a salir al aire también por CNN Chile este domingo a partir de las 8 de la noche. Estamos chochos, chochos, chochos. Bueno, ha habido también una, entre comillas, deuda con la ciencia. Vimos lo que pasó con CONICIT. Había una promesa de que se creara un Ministerio de la Ciencia. Nada de ello ha ocurrido. ¿Qué es lo que está pasando con la ciencia? ¿Van a dar cuenta de ello? ¿Qué pasa con esos proyectos? ¿Qué pasa con esos proyectos? Por eso hoy día queremos contar las buenas noticias, que es lo que sí tenemos en Chile y cómo podemos potenciarlo. Y para eso también queremos invitar a esta conversación a la vicepresidenta de la Fundación Vive Chile y la vicepresidenta de Asuntos Públicos de BTR, María Paz Eppelman, a quien tenemos aquí al lado para conversar sobre el programa. María Paz, esto es chistoso porque somos todos parte de la misma causa, pero aquí lo que hacemos es como una arenga, ¿verdad? Después de ver el partido de la selección. ¿Por qué estamos metidos en este entuerto de convertir a Chile en una patria científica? Porque tenemos que creernos el cuento. Hola, Matilde. Gracias a los amigos de CNN Chile por estar siempre apoyando causas inteligentes. Yo creo que CNN Chile es como la televisión inteligente en Chile. Esa es mi opinión, por lo menos. Bueno, y yo creo que tenemos que lograr con la ciencia lo mismo que hemos logrado con el fútbol. Y es como que los chilenos nos creamos el cuento. Los niños hoy día ninguno va a ver el partido de la roja con la mentalidad de que vamos a perder. Por el contrario, todos piensan que vamos a ganar. Eso no pasaba hace una generación atrás. Queremos lo mismo en el mundo de la ciencia, de la investigación, del emprendimiento, de la innovación. Es decir, que todos los niños chilenos y todos los jóvenes chilenos crean, porque es realidad, que Chile tiene unas ventajas, unas potencialidades, tanto en su territorio como en sus características humanas, en sus universidades, etc. A lo largo de todo el país tiene características únicas que hoy día nos dejan la posibilidad de convertirnos en un país no solo desarrollado, en un país que sea una potencia de pensamiento, de innovación, de creación para esta nueva sociedad del conocimiento. Entonces hay que creérsela. Y por eso estamos haciendo este programa que lanzamos y que va a transmitirse en Enetil. ¿Cómo se llama este programa para repetirlo y dejarlo sellado en la mente de las personas? ¿Y de qué forma este programa muestra este universo del que estás hablando tú? Mira, este programa se llama Por la razón y la ciencia. Haciendo una analogía a otras frases que no son tan felices, ¿no? Por la razón y la ciencia. Y lo que busca este programa es en un tono amigable, entretenido, que creemos que va a enganchar muy bien con los jóvenes, con los niños y con los padres y madres que quieran ver esto con sus hijos, con toda la gente que sea curiosa, ¿cierto? Curiosa en un lenguaje visual, en un lenguaje literal, ¿cierto? Muy entretenido a ratos, bastante irreverente, ¿cierto? Nos cuenta cómo es esta patria científica a lo largo del territorio y también quiénes son los personajes de esta fauna científica chilensis. Oye, María Paz, aquí está CNN como una parte estratégica, socia de nuestro proyecto, pero también está BTR con sus plataformas, pero también hay una red extendida que busca descentralizar el contenido. Háblanos un poco de eso. Mira, este programa, así como muchos otros contenidos científicos chilenos, se van a poder ver en la plataforma On Demand de BTR, que está disponible para más de un millón de hogares, todos estos contenidos en forma gratuita. Lo mismo a través de Internet, de YouTube, esto es para todos los chilenos. También a través de la red de canales locales, que son 10 canales locales que están en la red de BTR a lo largo de todo Chile. También este programa se va a ver en el canal de televisión del Senado. Bueno, y por supuesto en estreno en CNN Chile el domingo a las 8 de la noche. Paz, tenemos que dejar, pero hasta aquí los tenemos que dejar a todos invitados. Muchas gracias por estar en este contacto con Matilde. Gracias a ustedes y hashtag Patria Científica. Matilde, te dejamos invitada a ti, sabemos que en un ratito te desocupas y sería ideal tenerte aquí compartiendo un cotele por un principio que es tan importante y que nos convoca tan profundamente a todos que es tener una patria científica, te podemos tener una polera, entre otros, y dejamos invitado a todo el público que participe de esta causa nacional, que es convertirnos en un mejor país. Muchísimas gracias Paloma por la invitación al cóctel, pero sobre todo por la invitación al programa y por esta idea que han tenido porque lo conversábamos antes de esta entrevista durante la tarde. Lo que Chile invierte en ciencia es poquísimo en comparación a los países con los que nos gusta compararnos, con la OCDE por ejemplo. Chile invierte y tú me lo recordabas, un 0,3% de su presupuesto en ciencia. Cuánto los países a los que nos queremos parecer gastan el 1,5% y el caso finlandés que es el que siempre ponemos un 4%. Así que bueno, estamos bien al debe, vamos a ver qué es lo que sacamos con estos programas, qué es lo que aprendemos además y cómo podemos estimular que la gente comience a tener este interés por desarrollar esto y por subir este presupuesto. Así que muchísimas gracias Paloma por este contacto y bueno, por la invitación también. Gracias a ustedes. Nos vemos entonces el domingo.